¡Princesa! ¿Princesa Fiona? ¡Princesa, ¿tontás? ¡Princesa! Aquí está muy tenebroso, yo ya no juego. ¡No, no! ¡Oh, no, auxilio! ¡Shrek, Shrek, Shrek! ¡Cállate, cállate! ¿Qué le hiciste a la princesa? ¡Soy la princesa! ¡Soy yo en este cuerpo! ¡Santo Dios, te comiste a la princesa! ¿Puedes oírme? ¡Burro! ¡Escucha! ¡Sigue respirando! ¡Yo te sacaré de ahí! ¡Shrek, Shrek! ¡Soy yo, baby! ¿Princesa? ¿Pos qué te pasó? ¿Eres... ...diferente? ¡Soy fea, lo sé! ¡Horrible, horrible! Por eso no debiste comer ratas. Tú eres lo que comes. Bueno, eso digo yo. No. Yo... Yo he sido así desde que tengo memoria. ¿Qué dices? ¿Si yo nunca antes te había visto así? Es que solo pasa cuando se pone el sol. De día soy una. Pero de noche otra. Esa será tu apariencia. Hasta el primer beso del verdadero amor. Y tomarás la forma del verdadero amor. ¡Ay, qué bonito! No sabía que eras poeta. ¡Es un hechizo! Cuando yo era niña, me hechizó una malvada bruja. En las noches me convierto en esto. En esta horrible y fea bestia. Me confinaron a una torre a esperar el día en que me rescatara mi verdadero amor. Por eso debo casarme con Lord Farquaad mañana, antes de que se ponga el sol y llegue a verme... Así. Está bien, está bien. Ya cálmate. No es tan malo. No eres tan fea. Bueno... Bueno, no voy a mentir. Si eres bien fea. Pero no más tantito y en las noches. Shrek es feo a todas horas. Pero burro, soy una princesa. Y no es así como una princesa debe ser. ¿Princesa? ¿Y si no te casas con Farquaad? Debo hacerlo. Solo el beso del verdadero amor romperá el hechizo. Pero es que... Eres una especie de ogra y... Shrek... ¿Tienen tanto en común? ¿Shrek? Princesa, yo... ¿Cómo estás antes que nada? Bien. Yo también estoy bien. Yo vi esta flor y pensé en ti porque es bonita y... Bueno, en realidad a mí no me gusta. Pero creí que te gustaría porque tú sí eres bonita. Pero aún así me gustas. Tengo problemas. Muy bien. Aquí voy. No me puedo casar con quien yo fuera. Fíjate bien, burro. Tú debes pensar... ¿Quién podría amar a una bestia tan desagradable y fea? La realeza y la fealdad no hacen pareja. Por eso no puedo quedarme con Shrek. Solo podré vivir feliz para siempre casándome con el verdadero amor. ¿No te das cuenta, burro? Así tiene que ser. Así el hechizo se romperá. Pero debes decirle a Shrek la verdad. No, no, no puedes decir nada. Nadie debe saberlo nunca. ¿De qué me sirve hablar si tengo que guardar secretos? Promete que no lo dirás. Promételo. Está bueno, está bueno. No se lo diré. Pero tú deberías. Antes de que termine esto voy a necesitar una buena terapia. Ya tengo un tique en el ojo.